Muy buenas y bienvenidos un día más, uy que se ha ido para allá, bienvenidos un día más para este mi canal, soy Tres Ejes y recordad que en el episodio anterior lo habíamos dejado aquí, después de haber obtenido pues unas cuantas cositas por ejemplo como este hacha, pero la verdad es que pinta bien, vamos a probarla y comenté en el episodio anterior que lo íbamos a probar a... que... Vamos a ir aquí, vamos a partirnos la madre con lo que nos enfrentemos En el episodio anterior llegamos hasta la oleada 20 y dijimos vamos a terminar aquí, esta ocasión no Uy, 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 ya deja un poquito de tiempo Vamos a ver hasta que oleada vamos a aguantar Si, porque aparte, aparte, como podéis comprobar, tenemos 5 de vida, así que vamos a aprovecharlas ¿Quieres empezar? ¿Quieres pelear desde el principio? Por supuesto Vale ¿Os veis cabrones? Vale Eso, eh, ponía 3 mil y pico de daño Venga, siguiente nivel La putada es que no me roba vida, gente, es lo que odio Que no me roba vida Vale, aquí hemos ido un poquito rápido, eh Venga, los siguientes ¿Se veis cabrones? Jeje ¿Dónde vas? Venga, oleada 3 ¿3 o 4? ¿Cuál es? Joder, llevamos un minuto y medio y ya llevamos por la cuarta oleada Pues ni que tan mal, eh Vaya, si roba seguida, tío, sería la hostia esto, eh ¿Cuánto? 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 Y el de salud cuando la tenemos Vale, vamos a full Ahora mismo vamos a full A las malas cambiamos de arma secundaria, eh Joder, en 3 golpes, en verdad Esto ha sido en 3 golpes ¡Oli! ¡Oli! ¡Ojo! 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 ¡Ojo, ojo, eh Agüita Pues sí Sí, 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 sí Dame más, dame más No, 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 dame más Vamos Hombre que sí Give me more Give me more Give me the power Espera un segundo que esto me está quedando directamente en el brazo Bueno, voy a hacer que me enfoque más a la cara que al brazo Es que si no acabo con un dolor Esto es lo que yo esperaba Ahora ya podemos Volver a pillar las garras Venga, dame más Sí, quiero tu parado Cago en tu puta vida ¿Os imagináis que se pueda caer y nada más caerte pierdes la partida? Sería muy heavy, eh Vamos, octava oleada Necesito salud Ahí te crees Necesito salud, eh Digo necesito salud Pues mira Pues mira La forma más fácil de conseguir ahora mismo Salud ¡Gracias! ¡Venga! ¡A la novena! ¡Vamos! Si dejo una bala en la recámara, será más fácil y más rápido la recarga, ¿eh? Sin dudarlo Sin dudarlo, gente, es que sin dudarlo Venga, vente para acá Ah, no, que queda una más ¡Vamos! Mucho me acabas de hacer ahora mismo Chitín, ¿no has visto que he podido venir grande? Podemos, podríamos mejorar esta con alguna habilidad en plan de daño descarga, por ejemplo Vamos a intentarlo Sí, no, 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 no No, no me lo acepta No me lo acepta ¿Qué me estás contando, primo? No lo acepta No lo acepta Dime que no me acabo de deshacer de lo que me acabo, lo que... Gente, acabo de pasarlo mal He pensado que me había deshecho de esto de cuervo Que quiero equipármelo Creía que me había deshecho de eso ¿Qué es lo de la descarga? Pasando Nos equipamos este Y ya está Que me quita algo de daño, me da igual Tienes sed de lucha Sí Has sobrevivido Hasta ahora Sí Tienes el premio y la libertad No 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 Es que este Este Queráis o no Hace más daño Que el otro Aún teniendo más nivel ¿Por qué? Porque aparte Toda la mierda que tiene encima Y aparte me da vida O sea, como cuando matas Da vida Entonces Me compensa más Me voy a bajarme Voy a bajarme los cascos Que me estoy quedando sordísimo 12 obleadas Vamos Que antes Llegamos hasta 20 minuticos Ahí Me da El cabolo este Tío Dame más ¿Os imagináis que la última oleada Que se pueda hacer Sea él? Oof Oof Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Mira, mira, mira Como sube mi salud Lo siento Lo siento, amigo Lo siento, amigo mío Has tenido que caer O sea, tenías que caer Si o sea, si es que tenías que caer Si es que tenías que caer Eras tú o yo Traerme el siguiente oponente Perfecto Perfecto, cayó la cabeza Si cae la cabeza Harán sus Carán sus Cuáles Vamos a quitar algo de vida Que no me fío yo de estos Buah Esta habilidad Esta habilidad Os lo juro Se está volviendo mi favorita Esa habilidad Se está volviendo Obviamente mi favorita No es ninguna coña No es ninguna coña ¿Te quieres inmolar? Pues mira Ahí tienes un poquito Para poder usar la mecha Para inmolarte, chaval ¿Ah, sí? Y no me ha hecho falta Usar la habilidad En plan de Activar la E Automáticamente Le he reventado así ¿Alguno más? Admiro esa tenazada Muchas gracias Has sobrevivido Hasta ahora ¿Quieres el premio Y la libertad? No Más castigo Más castigo Me arriesgaré Vamos ¡Sí! Décimo sexta oleada Buah, es que esto mete En verdad Esto mete 700 de daño ¿Eh? Y porque no se puede mejorar Que si, ¿no? Buah, 1400 de daño Apague, vámonos Ah, es que salen más No me acordaba yo de eso Vale Creo que son nueve disparos, ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vale Tenemos que hacer nueve disparos ¿Ya ha terminado? Vale Nada Por si acaso Para la próxima Sabemos que tenemos que hacer nueve clics Oof Oof Me estoy enseñando contigo, chaval. Joder, cómo lo estoy gozando, gente. El día que venga estresadísimo del trabajo me vengo aquí y me empiezo a hacer oleadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, uff. ¿No quieres jugar? Pues no jugamos. A ver qué te parece mi juguetito, amigo. Te he cortado, eh. Te he cortado ahí. Décimo novena oleada. Necesito algo de salud, así que ayudarme, chiquitines. ¿Qué es lo que me hago? Vale, 1 menos. Vale, 1 menos. No me habéis dado la like. Pues nada. No me queréis dar la like. Os la robo yo. No pasa nada. Yo os la robo. Eso es. Hijo de perra. Os libráis, os libráis. Pues nada. No me deja. Ahora. No me dejaba, eh. No me dejaba. Me da igual malgastar a mis niños. Mientras que pueda matarles, me da igual. Bueno, poquita life, me da. Creo que llegará muy lejos. Muchas gracias por tu confianza. Gracias. No. Vamos a seguir. Vamos. 21 oleadas. Pues hemos durado... Lo hemos hecho en menos tiempo que la anterior vez, eh. ¿Qué cabrón? ¿Sabes un 3? No pasa nada. No pasa nada. Mira. Mira lo que traigo. ¿Sois 3 contra 1? No pasa nada, eh. 3 ganando llenes. Contra un gran bullón. ¿Habéis visto cómo os da la paliza del siglo? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto? Ya te robo la vida a ti. Cabrón. ¡Buah! ¿Qué va a salir ahora? Vamos. ¿Qué va a salir ahora? ¡No te creo! Vamos a robar la vida, que la necesitaremos. Bueno, al menos es lento. Es lento. ¡Buah! Pero es nivel 20, primo. ¡Uf! 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 3.000 de baño, chaval. Me da igual que me haga baño ahora mismo. Nos lo hemos cargado, ¿eh? Nos lo hemos cargado a lo grande. Qué lástima no poder usarlo contra las oleadas. Nos lo hemos cargado épicamente. Hay que admitirlo. Oleada 23. Poderías la 23. Imagínate. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué ganas te tenía yo aquí, enano! ¡Y mierda! A ver qué tal te gusta mi nueva habilidad. A ver qué tal te gusta mi nueva habilidad. Te ha jodido la habilidad, ¿eh? En verdad, la habilidad esa te jode bastante. Vamos a tirar un poquito de pájaros. Cabrón. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Oh, qué gusto, tío! ¿Qué nos vas a hacer enfrentarnos a todos los enemigos que nos hemos enfrentado hasta ahora, o qué? ¡Hijo de puta! A ti te tiene que afectar más el frío. A mí no me jodas. ¡No, no, 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 no! A mí no me jodas. Venga, va. No os lo creéis ni vosotros. Vale, vamos a tirar de pájaros. Otra vez tiramos de pájaros. Es mi forma más natural de recolectarles la vida, ¿eh? Otra de pájaros. Yo creo que así ya habremos acumulado toda la salud. Sí. Aprovecha, aprovecha. Aprovechate. Tío, aprovechate. Con estos dos... O sea, se están volviendo hijos de la gran puta. Aprovechate, tío. Maza máxima. Eh, ni qué tan mal. Un arma de increíble poder y olvidada por el tiempo. Fue empuñada por un antiguo caudillo, Lich. Cuyo reinado de conquistas se convirtió en polvo. Se guardó en las profundidades de las sepulturas, bajo la llanura de los muertos, creyendo que jamás le sugeriría. Lo único que queda de su historia está grabado en las runas de sus hojas. A ver qué tal es este arma. Buah, chaval. Es una poseída, tío. Se puede mejorar. Vamos a robarle algo de vida. Cabrón. Por fin. Vamos a ir por la decimoquinta. Décimo no. Por la vigésimoquinta oleada. Tráeme al siguiente oponente. Buah. ¿En serio? Cabrón. Buah. Vamos a meterle a este grande. No, qué puto creo. Vale, otro menos. Vamos a tirar para curarnos. Vamos a ver si podemos recuperar lo más rápido posible esta minera. No sé si recuperamos mana, tío. Perfecto. No. Ahora. ¿Me lo ha cortado? Me lo ha cortado. Me lo ha cortado y me ha agotado la mana. ¿Será cerdo? ¿Será cerdo el cabrón? Te vas a enterar, hijo de la gran perra. Me has cortado el maná. Quiero más. Tráeme a tu siguiente oponente. Eh. Talismán del corazón de piedra. Este talismán lo ha llevado muchos guerreros supervivientes que habrían caído en el campo de batalla. Que no se ha de nuevo lo llevado. Este talismán de corazón de piedra late con energía reconstruyente. Un baluarte que aumenta la vida de su portador. Vamos a verla. ¿Qué beneficios me da con la que tengo? Buah, chaval. Vamos a equipárnosla. Es que este queda en unidad. Nos baja. 3.126. No, nos quedamos con la que tenemos. Gente, vamos a tirarle. Vamos a tirarle full, eh. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. No, pero estos son pussies. Vamos a aprovecharnos de ellos para robarles la vida. A menos nos han dado algo bastante de salud, eh. Nos han dado bastante. No lo dudáis. O sea, me voy a ir a por salud, pero vamos. Pues yo no hubiese un mañana, chaval. Vale, ahora mismo no gastemos maná. No nos hace falta gastarlo. ¿Qué estáis? ¿Qué estáis vitoreando? ¿Qué vitoreáis? Se os he masacrado. Ah, aquí queda uno. Ven para acá. Ya está. Ya no queda ninguno. Vamos a por la 28. Oleado 28. Vamos a por la 28. Uy, chú, 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 chú. Bueno, podríamos... Vamos a aprovechar y ver cómo funciona este con estos. Yo creo que al ser tantos, pues... No les afecta tanto. Eh, ¿de qué vas? ¿A quién vas a atacar tú? ¿A quién? ¿A mí? No. Te equivocas. A mí no. Vamos. Te equivocas, amigo. Relájense. Relájense. Relájense ¿Estás cabrón? Vale A ver No me dejáis otra que tenía que usar el cuervo Para recuperar la salud que me habéis quitado Sin mano Hostia, este es duro, ¿eh? Ya está Será durito el cabrón 29 oleadas Ya no, 30 ya, joder No, 30 ya, joder Siendo dos, a ver cómo se afecta a los dos Hijos de puta Se cubre Cabrones Vale Ya verás Cubriros ante esto Venga, cóbrete ante eso Venga, cóbrete Ven aquí Dame más oleadas Joder Aún si podemos seguir con las oleadas Vamos para arriba O sea, vamos No hay que tener miedo al éxito Como una cría al otro día en el trabajo Dicen Me voy a tirar Me voy a tirar por el cinturón No hay que tener miedo al éxito Pero creo que hay éxito ¿Qué me estás contando, niña? ¿Y lo que te ha fumado? Pásamelo ¡Qué hijos de perra! Hostias, estos Estos quitan mogollón de vida Acabamos de tener que usar Una poti ¿Qué hijos de puta? No Ahora mismo no puedo hacerlo No, porque estaba a punto de morir Así que En la siguiente Sí que uso los pájaros ¡Hijas de puta! He tenido que utilizar una poción Ahora Utiliza los pájaros ¿Qué niveles? 21 Mete, mete, mete en caña ¿Qué hijos de puta? ¿Qué daño hacen? Buah Poción Yo creo que esta será la última oleada Hasta que no consigamos una Un arma más potente Sí Hijo de puta Aquí encima me traen pequeños Cabrones Buah Tira de cuervos, tío Tira de cuervos Buah Chacabal Me estoy preocupando Vale, gente Me estoy preocupando Me estoy preocupando Nos quedan dos oleadas Tres oleadas más No quiero usar la ulti No quiero usar la ulti Por miedo de lo que me vaya a salir más adelante No No, no, no No, no, no No, no No, no Poción No hay que tener miedo al éxito Pero se le tiene miedo a la muerte Que hagan algo, tío Que hagan algo Mis niños que hagan algo O sea, no, no, no O sea, es que ni de coña O sea, a pájaro full, eh A pájaro full Hijos de puta, tío Me van a decir Me van a tener que hacer Usar la ulti Ya verás La ultima poción, eh Os juro que he estado padeciendo Y quedan dos oleadas aún más La 34 y la 35 Salga lo que salga, pájaro Salga lo queazo Guarda el voy a tirar una de niños que no ganaré serás cabrón dice no ganarás hijo de perra aunque me vaya quitando uno a uno me da igual queda una oleada vamos a ver qué es lo que nos traen y salvo el berserker dependiendo quedó una oleada queda esta oleada esta oleada y lo dejamos gente aquí sí que lo vamos a tener pin jodidos cabrón vamos a ver con esto es como la afecta cabrón hijos de perra de verdad casco me dais cuando hacéis eso tira de cuervo tira de cuervo porque me da tu salud que se haga algo este está a punto este está a punto este está a punto dame salud dame salud dame salud este también está a punto hijo de perra tío este es a un puto toque tío este es a un puto toque no me lo puto creo no me lo puto creo o sea fijaros la salud que me ha tocado o sea es que estoy sudando la gota gorda gente no me lo puto no me lo puto creo no 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 vamos a dejarlo aquí premio y la libertad hombre que sí más castigos no 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 primo no primo no es que ni de coña no aguantamos otra oleada no es que no la aguantamos tío no me lo creo vuelve a desnotarme nada que sí ah anda mira ahora sí que me das me has dado todo poseídas daños poseídas o daños poseídas 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 30 31 107 108 y aquí sólo has dado esta daños refracción de vida por copias críticos me has dado esto a la gente ha sido muy heavy esta batalla ha sido muy heavy esta puñetera batalla pero bastante tío o sea estoy estoy full quemado ahora mismo estoy full quemado es un método de antiestrés brutal pero estoy muy 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 quemado vale vamos a mirar me faltaría completar el cuarto capítulo a lo mejor hay un quinto un sexto un tal vale mira el laberinto de la laberinto de las almas nomos tal llamamos dos de cuatro nomos reliquias perdidas se encuentran las reliquias de erect vale tenemos cuatro de diez y a esta nos faltan dos aquí nos faltan seis aquí nos faltan tres podríamos ir podríamos ir a parte de aquí que ya estoy aquí al reino de los muertos si no recuerdo mal creo que es aquí el reino de los muertos puede ser es posible que sea aquí el reino de los muertos vamos a ir al reino de los muertos para 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 pata 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 para a ver si podemos encontrar el laberinto al bolo de la muerte al bolo de la muerte estamos en el reino de los muertos creo que nos faltan cosas por descubrir aquí mira por ejemplo esto que es ciudad de los muertos y luego los muertos reliquias perdidas no me están calcifer anda mira pues es aquí ahhh laberinto vale vamos a dejar aquí el episodio vale yo llevo ya llevo ya casi una horita eh fuera coña llevamos una horita ahí dando calizas a estos mierdas de aquí vamos a ver os queréis morir ya de una puta vez vale la vida que me habéis arrebatado os la arrebato yo ahora uno menos otro menos se acabó joder psss que soy vale tenemos aquí el laberinto vamos a meternos dentro y una vez dentro dejamos el impresorio vale vamos a echar un pequeño aquí ya hemos entrado o sea me sale como que ya hemos entrado oh oh dios no 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 me sale me sale como una especie de mapa como ya ya habéis total y marca como que tenemos aquí para allá no sé bueno moneditas me da vale tenemos que tirar para arriba vale vamos a tirar un poquito vamos a ver por cierto vamos a ponernos esto anda mira mira si es necesario mire mire lo veis no les habéis toda la que tenemos vale activamos psss tú y esto y esto cuantas y esto cuantos niveles tiene no me sale no vale donde ha salido eso ah por allí ah menos mal que he dicho entro y dejo el episodio es que tengo curiosidad un poquito si una verga como una casa chaval me estás comentando primo ya todo esto que estoy pensando me sigue faltando una habilidad más no no porque la habilidad tiene que ser esta si porque porque no me sale ostia que heavy loco se me da la casa gracia del juego no a puta madre no no eso seguro tiene un tiempo mucho eso intuyo que ya lo deja activo para siempre moneditas que nunca vienen mal a ver a ver porque esta mierda me indica que es por ahí porque me indica que es por allí a lo mejor aún no podemos acceder a aquella zona es posible ¿no? y sea más adelante y la misión esta que 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 es lo que hay que hacer la presa de calce voy al labriento de las almas no sé no sé vale aquí no hemos entrado aún porque no no me sale ningún se me está haciendo no no intentaremos calar azo seguro si ah no no este ah ah lee el libro de los misteriosos nivel uno completado secreto normas del laberinto aquí está el laberinto del árbitro de las almas donde se hallan torturas y tesoros por igual tienes diez niveles en el laberinto donde buscar aparecen criaturas a cada paso prepárate antes de entrar las escaleras son tus amigas estas en las estas están en las profundidades del corazón del laberinto el laberinto de las almas espera sólo su muerte te garantiza una recompensa aviso una vez que hayas entrado sólo hay dos salidas la muerte o la victoria y gente esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio porque ya llevamos 57 minutos así que con mucho gusto con mucho amor y con mucho mi pesar me despido porque voy a descansar así que nos vemos en el siguiente episodio os quiero chao chao hasta luego